¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale Oh, no Vale, voy a dejar de dormir aquí Me da mía Bueno, sé Sé salir de aquí Sé salir de aquí Ya tengo práctica Cuando te desconectas en interiores es una cosa ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Marcel? No lo había... Pregunté a Thomas, pero tampoco lo había. Es que... Bueno, no sé si... No sé si ayer estuviste en la noche. ¿Qué sucedió? No, no, que la encontramos. Por eso digo, no sabía si... Estás ya descansando solamente en el hotel y yo. En el momento que la encontramos... Por lo que sé es cuando estabas por aquí. ¿Sabes? Ah, bueno. Sí, porque fue... Fue más ido a la noche. Bueno, lo importante es que la encontras, ¿no? Sí, 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 sí. Le explicamos todo lo que le tuvimos que explicar. ¿Puso alguna que otra objeción por obvios motivos? Porque ya sabes cómo están las cosas por Blackwater. La entiendo perfectamente. Y tú seguramente la entenderás también. Más que de lo que pienso. No, hazme caso que sí. Y... Después de... Después de charlar... Bueno... Fuimos... Vía y yo... A dormir hasta que no dimos cuenta de que... Estaba justo detrás. Obviamente... Sigue... Sí... Vía sigue a la tutela de... De los agentes. Sí... Sí... Y... Bueno... La... La quisieron... Llevar a... Algún lado. Creo que... A... A... San Denis creo que me dijo. A... A Washington. No, no. A San Denis. A San Denis. Ay no, no, no. A San Denis... No, ya. Ya, ya, ya. Pues el caso es que se... Eh... El caso es que... Le dije... Tú... Quédate... Quédate a dormir. Jeje... Porque algo me dice... Algo me dice que no será para... Para... Un encargo oficial. Algo... Algo me... Me... Me olía yo. Eh... Mi investigación parece ser que algo va mal. Eh... Bueno, pues para hablar de eso vamos a la comisaría mejor. No... Más que nada también otras cosas que han pasado... Generalmente por aquí. Eh... Eh... ¿Valentán? Eh... Gente yendo mucho a la montaña. Ajá. Posiblemente amiguitos del otro lado enfadados. Eh... Por eso vamos a... A... A la comisaría y me cuentas todo. Sí, y ahora lo miras bien. Que lo he limpiado. Ja, ja. Ay, eres malva. No. Mateo. Esta puerta me encanta... Ah, este es Manuel, siempre me ayuda todos los días. Eso está bien. Ah, y vigila celdas. Eso está bien, esta es mejor todavía. Vale, cuéntame. Creo que, señor, Ted no está detrás de esto, al parecer, porque cogí el testimonio de Mascarpone, hice el cálculo y no se lo ha visto. ¿Qué? ¿Quién está? Tom, Manuel o José, ¿quién es? ¿Caballero? Pues, no lo tengo claro. Le voy a abrir, Ted, que se habrá asustado, porque viene el ayudante de este, de Manuel este, Pablo, mexicano, también, bueno, es que vienen muchos del sur. ¿Dónde está el otro? Buenas, ¿necesita algo? ¿Usted es policía? Eh, sí, soy 6. Eh, pues, que tengo un problemilla, que no puedo, bueno, que estoy hablando, bueno, igual, un problemilla, que no puedo hacer, que no están los papeles bien puestos. ¡Perdito! Hostia, este... Se ha causado recompensa. Si no hay nada, es porque no hay fugitismo. Ah, vale, pues, muchas gracias. Este es un chavalín, eh. Se ha colado un chavalín. Si, no te preocupes Nada, cosa de casteles Que la gente está desesperada Para ser cazadas con peces Eh, ya, pero si todo el mundo lo hace Pues es normal que No, ya Vale, sigue Contándome El señor este, Kim Mascafone Me dio tiempos y orarios Que casualmente no coincidían Y no Si, se separa un poco a mi No, si, pero típico, no Que quieras ir rápido o no Pero el problema es Si han ido todos a esa castellilla Los que fueron, aún no sé exactamente quién es Pero no creo que hayan sido ellos Sigue estando sospechoso por todos X cosas, pero Y bajo la amenaza también Porque es el primer sospechoso Es el primero Que fue a amenazar Con lo cual es normal Y tuvisteis ya un problema con el De Digamos agresión Vamos a decir así Así que también hay como más pruebas Así que posiblemente uso gente Que no conozcamos O Gente que sí conozcamos Pero con el suficiente dinero Exacto Y hay poca gente Con mucho dinero Hoy en día Eh, lo sé Lo sé bien Pues eso, lo que voy a hacer es Directamente a esas personas Investigar Antes que a los que fueron a la cacería Tengo que seguir mirando Quienes fueron Para hacer una especie De seguimiento Más exhaustivo Pero Costas a tiempo No sabemos quienes fueron Pero Quien más que apone Estuvo y está descartado El hombre Porque dijo que estuvo con él Todo el tiempo Con el señor Z Sí, sí Suelen estar casi siempre Juntos De hecho ya me dijo Pues en caballo juntos ¿Sabes? En plan Sí, sí, sí Y tuvo otra persona detrás Con lo mismo ¿Sabes? Una pareja en caballo Pero Nada más Así que los otros que se separaron Sospecho Un poquito Pero el tiempo no coincide De lo que pasó De una cosa a la otra Bueno Me entiendo Me parece Que hay una organización En San Denys Y sospecho Porque el otro día Una señora Llamada Gertrudis Parece ser una especie De médica De tribu Puede ser incluso De costumbre afroamericana Le ha pedido A Bia Y a Bueno Y fuimos unos cuantos No fuimos solos Al desierto Que ya te lo había comentado Anteriormente Sí A buscar una planta ¿No te parece Que esa señora Viva cerca de San Denys Y tenga Conocimientos De medicina Extranjera Que no es Certificada Y trabaja para ricos Bueno No te huele extraño Si vive En la zona De San Denys Cualquiera Que trabaje En la zona De San Denys Prácticamente Trabaja para ricos ¿No? A mi parecer Al menos Pero bueno Sabemos que alguien Compró una taberna Ya Y me huele Que quien tenga Negocio Ya aparte De señor Sanfise Señor Lee Y otras personas También la señorita Esta Belinda De la clínica No sabes Quien tiene Esa taberna Porque me huele Que O sea Una testidad Ya sabes No deberían hacer Me entiendo O sea Una taberna Clandestina ¿Te refieres? Sí Porque señor Ed Está ya abajo Investigación De transporte Ilegal De alcohol Y producción Evidentemente ¿Quién no te dice Que lo venden En San Denys? Porque si lo venden Para el otro lado Es el aire Y ha visto Vaya veces Ir hacia allá Por lo que sea Hasta ahora No ha ido Hasta el oeste Solo faltaría Preguntar A esa gente Pero de momento Parece ser Que San Denys Es un Punto caliente Ahora En todo Más Blackwater Interesante Y señor Gervine Este Que estuvo El sospechoso Que Parece ser Que lo mandaron Para ver Si señorita Villa Estaba viva Justamente Se confirmó 100% Que el hombre Colabora Con Ted En alcohol Y puede ser Que sea Uno de sus Trabajadores Infiltrados Le habéis Pillado Con algo Encima O Con algo ¿Vale? ¿Vale?